Fue a tocar las puertas a Zurich, a la FIFA, para decirle, oye, en los mundiales de fútbol se vale que llevemos dos selecciones mexicanas. ¿Cómo? Y estamos ante la gran posibilidad, ¿no? Justamente de tener al bicampeón, al mejor equipo de la liga mexicana en el mundial de clubes. A ver, les cuento. Reunión de amigos, por ahí acude frecuentemente Jesús Martínez, el líder Tuzo, Don Tuzo Martínez. Con una preocupación llega y contagia al resto de los invitados que dicen, sí, sí está muy preocupado Jesús. Está muy preocupado, ¿saben por qué? Porque se enteró, él dice, y eso lo compartió, se enteró Jesús Martínez que Grupo Televisa fue a tocar las puertas a Zurich, a la FIFA, para decirle, oye, en los mundiales de fútbol se vale que llevemos dos selecciones mexicanas. ¿Cómo? Claro que no. Entonces, ¿por qué hay dos equipos del mismo dueño en el mundial de clubes? Pues eso se vale. Que León y Pachuca, que son del mismo dueño, vayan a representar al fútbol mexicano al primer mundial de clubes, ¿eso se vale? Y pues bastó que le dijeran eso o que él se enterara que eso pasó. No estoy diciendo que eso pasó, o sea, yo nada más le estoy compartiendo cómo me lo chismearon. Y entonces está muy preocupado, Grupo Pachuca, por la, la verdad yo creo que inexistente posibilidad de que echen a Tuzos o a León del mundial de clubes del próximo año, ya hay estadios, ya viene el sorteo, ya están todos clasificados. Bueno, falta todavía un equipo de Sudamérica, ¿no? El campeón de la Copa Libertadores. Y San se acabó, es el único que falta. Ya está hasta el invitado, que sorpresivamente fue el Inter Miami. Nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Y bueno, pues ahí está, ahí está el chisme que les quería compartir. Hablé, escribí desde anoche a Zurich, con mi oreja, y lo que me dijo esta madrugada fue, la verdad, la verdad, Alejandro, no lo sé, lo voy a investigar. Cuando alguien, una buena fuente que está muy bien enterada, te dice no lo sé, pues la verdad también te da que pensar, ¿no? O no lo sabe, o no lo quiere decir, o no lo puede decir. Pero eso es lo que les comparto ya. Todo el panorama, así, hay preocupación de un lado. Del otro lado, no lo sé si lo hicieron, y si lo hicieron no te lo van a decir. Pero la verdad, si yo los oigo, exacto. A ver, ya abro el tema. ¿Creen que pase? Yo lo dudo. Pero, a ver, primero que nada, es lo que te cuentan, uniendo las piezas, pues evidentemente esto termina en que la invitación es para el América, ¿no? Claro. Ah, no, bueno, pero aquí no hay ninguna invitación, aquí, o sea, evidentemente eso es lo que buscan. ¿Por qué? Porque es el equipo que quedó abajo de Tuzos, por decir. Claro, claro, o sea, en eso termina este asunto, o sea, quitar a uno de los dos del grupo Pachuca, llámese Tuzos o llámese León, y que la América sea el que tome ese lugar. Sí, o sea, no va a ir Televisa a quejarse para meter a las chivas. De acuerdo, de acuerdo, pero nada más es unir las piezas y dejarlo muy claro. Televisa quiere a la América, ya está. Y estamos ante la gran posibilidad, ¿no? Justamente de tener al bicampeón, al mejor equipo de la Liga Mexicana en el Mundial de Clubes. Pues yo creo que Televisa hace bien porque es impartir justicia, ¿no? Al final de cuentas. ¿Pero por qué justicia? Leía parte del reglamento y dice, no puede haber equipos del mismo dueño en el Mundial de Clubes, ¿eh? Ah, viene en el reglamento. Viene en el reglamento, entonces... Eso cambia todo, ¿eh? Entonces hay que entender eso, no puede haber equipos del mismo dueño, ¿no? Dos equipos del mismo dueño, Televisa va, toca la puerta, hace bien, porque es impartir justicia, no es justo que esté Pachuca y León, eso es un hecho. Pero aunque se lo ganaron en la cancha. O sea, justo sí es, pero no va con las reglas. Claro, pero no va con las reglas. Ganaron, ¿no? No va con las reglas. Es que una cosa es la justicia y otra cosa es si es o no antirreglamentario. Pero es que entonces aquí vamos a un tema de la multipropiedad. Es algo que en la Liga Mexicana quieren desaparecer. La multipropiedad no es justo, ¿por qué? Porque hay conflicto de intereses, ¿no? Básicamente, y en un Mundial de Clubes, de verdad, la FIFA va a permitir que haya conflicto de interés en dos equipos. A mí me parecería gravísimo. Entonces, estamos ante la gran posibilidad de que el bicampeón del fútbol mexicano vaya al Mundial de Clubes. De verdad, a mí me parecería increíble. Esteban, me interesa esa postura. Yo le voy a la América y no me agradaría que mi equipo avanzara de esa manera. ¿Tú crees que el americanismo en general va a aplaudirlo y va a entusiasmarse? Sí, por supuesto. A ver, en la América, merecidamente, a ver, bicampeón del fútbol mexicano, ¿no? Empezamos por eso. Por favor, tomen las caras de Richard. O sea, la gente se las está perdiendo. Sí, sí, no, todo, adelante. Muy bien, muy bien. Como siempre he dicho, daría la vida por tu derecho a expresar. No, no, gracias, Richard. Aunque esté a muerte en contra de lo que dices. No, no, muy bien. Ahorita debatimos, ahorita debatimos. Pero Richie es el bicampeón del fútbol mexicano. Ganó la campeón de campeones, ¿no? En la Liga Mexicana. Entre otras cosas, es que la América gana hasta las canicas. Entonces, pues bueno, ya es demasiado, ¿no? Y la CONCACAMPIONS. Y otra cosa, en el ranking de la CONCACAF, esto es importante, América es segundo lugar. Es el equipo mexicano mejor clasificado en el ranking de la CONCACAF. Entonces, me hablan de méritos, no lo merece porque no ganó la CONCACAMPIONS. Está bien, pero en el ranking de la CONCACAF está en segundo lugar. Y si quieres que un equipo mexicano vaya, porque no es justo que vayan dos equipos del mismo dueño, no es justo, no se vale eso. Oye, sería bueno que alguien en producción nos pase ese pedacito que tú viste, en donde dice el reglamento que no se vale que dos equipos del mismo dueño. Sí, justo, justo. Sería bueno que también reforzáramos este punto, porque Richard, te escucho, y eso cambia, lo que a mí me contaron no incluía eso. Y yo, la verdad, ahí sí, me fui a la base, a FIFA, y me dicen, no tengo idea. Si ellos no tienen idea, pues yo dije, no es por ahí. Pero resulta que sí hay letra escrita, pues. Sí, digo, al final, me da risa, porque sí, que la América ganó todo, hasta el torneo de los barrios, pero no ganó el torneo que tenía que ganar para ir al Mundial de Clubes. Punto. Dijeran ustedes, punto, y se acabó. O sea, no acepto discusión. No, yo sí. Pero bueno, el punto aquí es, a mí lo que me da mucha risa y refleja la edad del asco que es el fútbol mexicano y Televisa, es que por siglos, por siglos, Televisa fue el estandarte de la multipropiedad. O sea, llegó un punto en que tenía al Atlético San Luis, a Las Huilas, tenía al Necaxa, y ahora van y lloran, FIFA, papá, FIFA, hay multipropiedad. Por favor, dos pesos de madre y tres de dignidad, no me jodan. Pero ellos ya hoy ya lo cambiaron. Es que es de risa, o sea, es el reflejo de lo que son Televisa y la América. Entonces, qué asco, o sea, de verdad, qué asco, o sea, que hagan eso. Pero lo que está mal, a ver, es tener multipropiedad. Y no tan malas. Ahora sí importa. Es el doble discurso, la doble moral. Yo sí creo que es doble discurso. Yo entiendo la manera de pensar al americanismo, lo entiendo y por eso no la comparto. Pero, o sea, me parece, mi punto es, es ridículo que los reyes de la multipropiedad, los dueños del balón, los dueños del fútbol mexicano, ahora que no les favorece el reglamento, o sea, por años le han tapado el ojo al macho, porque FIFA también se ha hecho bien mensa. Pero esto es un reglamento FIFA, no es de la Liga de México. Por eso FIFA prohíbe la multipropiedad. Y por los últimos 40, 50 años se ha hecho bien taruga. Ya han hecho la vista, Gordo, eso es cierto. Con Televisa y con el fútbol mexicano. Pero a ver, una cosa. Van a llorar. Vámonos por partes. Por favor. Laura, si está en el reglamento, ¿tú estarías a favor de que impidieran que ese segundo equipo, que fue Pachuca avanzara? Si está en reglamento, sí, pero yo cuestionaría. ¿Por qué entonces no cambiaron la decisión justo cuando se supo? O sea, ¿por qué esperar tanto tiempo para hacer el cambio? Por estúpidos. Pero, ¿estarías de acuerdo en que se hiciera? Sí. Iván. Sí, por la sencilla. O sea, entiendo el punto de Richard. Sí, sí, sí. Y además tiene razón, pero yo no puedo hablar de lo que pasó hace 20, 30 o 40 años. No, sí puedes hablar, pero es historia. El hoy dice, si Stevie tiene razón, que no dudo de él. Y está en un reglamento, no hay razón por la que Grupo Pachuca tenga dos clubes en el mundial y entonces ese lugar sí lo debería, podría ocupar el América. A Esteban ni le pregunto porque ya lo quedó muy claro que él sí. ¿Tú estarías de acuerdo que se le quitara el lugar? No estamos hablando del América en este momento. No, porque lo ganaron en la cancha. Ya después, si FIFA omitió, porque aquí entonces el error es de FIFA. FIFA es la que omitió. Ah, caray, hay dos equipos del mismo grupo. Es como si hubiese llegado, por ejemplo, recordemos que el grupo City, además del Manchester City, tiene regados hijos por todos lados. O Red Bull, por ejemplo. Si hubiese llegado el Leipzig, si hubiese llegado el Salzburgo, estaría en la misma situación FIFA de decir, ah, caray, son del mismo dueño. Tuvo que haberlo, es más, ni siquiera permitieron que compitieran. O sea, ¿sabes qué? No pueden competir dos equipos. Aquí el tema es que les va a explotar un globo del que se han hecho mensos, insisto, es un globo gigantesco del tamaño del estudio. Y FIFA pasa y le hace así de, no, yo no veo la multipropiedad en México. Ahorita les va a reventar el globo en la cara y a ver qué van a hacer. Y alguien en Televisa se dio cuenta de esto y por eso van y tocan la puerta. De acuerdo, después de todo esto entendí, no estás de acuerdo. No, no, no. Que vaya el Pachuca. Lo ganaron en la cancha, no se dio cuenta al inicio de la eliminación, de la eliminatoria, de la Conca Champions. Richi, para cómo está Pachuca, mejor que vaya el América, un digno representante del país. Digno representante de qué por vida del señor. ¿El bicampeón del fútbol mexicano, Richi? Nada más. Nada más. ¿Pachuca? ¿Cómo está? Bueno, hoy podemos salir de dudas, ¿no? O sea, si Pachuca le gana al América, pues ya no sería tan digno representante. Qué conveniente, ¿no? Pero bueno, falta un año también. Falta un año. Cualquier equipo se puede reforzar en un año también. Pachuca, la verdad es que sí, ha sido una vergüenza su temporada para lo que se invierte en ese equipo, para los jugadores que tienen. Todo el grupo Pachuca, ¿no? Sí, incluyendo León, que no ha estado tan mal como Tuzos, hasta la femenil, sí. Pero falta un año. Entonces, en un año pueden traer tres, cuatro buenos refuerzos, lana tienen, y meter las manos. El asunto aquí, el asunto aquí, es que sí los pueden separar, está fácil. Los pueden separar y nunca se van a encontrar, ¿no? O sea, esto de que pongan en el draft, ya saben que los sorteos no los pueden mover ni nada. Pero medio los pueden dirigir. Que nunca se encuentren ni Pachuca ni León. Pero resulta que si por sorteos, en una segunda ronda, si avanzan, se encuentran, sí sería penosón que se encuentren dos equipos del mismo dueño en un torneo mundial, en donde pues eso va a pasar. O sea, tú estás criticando lo que pasó con el América Necaxa, que no se ha comprobado, no nada, se ha dicho del tiro al poste de Zague en los últimos instantes, de las atajadotas de Río, de lo que tú quieras. Pero siempre va a haber el pero, ¿por qué? Porque está mal de origen. Y entonces, eso sí lo criticas, pero no criticas que se pueda dar en el mundial. No, no, por supuesto que sí. Pero mira, también, como dices, la solución es muy fácil y la neta, pueden aplicar la Mexa al más puro estilo mexicano. Sabes que mi compadre, mi testaferro, mi prestanombres, le acabo de vender al Pachuca o al León o a León. Y Chile, no, perdón. Es lucita. Y ya está. O sea, para el próximo año, ¿sabes qué? Que no, el equipo ya está en proceso de venta. Este es el nuevo dueño, te lo presento, es mi compadre. Y ya no son del mismo dueño. Es tan simple como eso. Ya lo que digo es en la cancha. O sea, se me hace muy maritita, ¿no? O sea, no me lo gané en la cancha. Ah, pues ahora voy y le lloro a papá FIFA. Por favor, déjame entrar porque ellos tienen dos equipos. Y tú no estuviste por 50 años, maritita, por favor. A llorar a la llorería. ¿Dónde está la llorería, por favor? Quiso decir cobarde. Cobarde, cobarde. ¿Dónde está la llorería? A llorar a la llorería, por favor. Son términos que a los viejitos de repente se nos regresan y no, no. Ya no están bien. No los superamos. Bienvenido al siglo XXI. Ya no están bien, ya no están bien. Exacto. No, tío. Bueno, pues ahí está. Yo nada más les quería traer este chisme. Ya se armó. Pero ustedes díganos qué piensan. ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Pues sí, sería un buen representante. Sí, sería un buen representante. ¿Para qué digo que no? Pueden meterle billete y todo. Por ahí también incluso un mensaje decía, pues primero que Azcárraga resuelva sus problemas con la ley y después que se meta a hacer estas cosas. A temas de reglamento. Creo que son dos cosas diferentes. Creo que son dos cosas diferentes. Pero nosotros aceptamos todos sus mensajes. Casi todos. Mientras sean escritos sin ofensas, sin agresiones, sin groserías. Enrique Trejo dice, puro americanista, queriéndolo de siempre, gratis. No. No, ¿cómo gratis? Rosalín Murillo, ojalá sí vaya a la América al Mundial de Clubes. Es que al americanismo eso es importante. Al americanismo no le interesa cómo llegar al Mundial de Clubes. Queremos estar en el Mundial de Clubes. No le interesa cómo ganar. Y eso no habla bien tampoco. El remarque. Le mandamos un abrazo al gato. El rey, así no, no le interesa cómo ganar. No le interesa cómo. Ojalá haya dormido bien el gato. Ahí estábamos leyendo el americanismo. El americanismo quiere estar bien. Mira, mira, mira. La América hablando de justicia cuando su presidente está investigado por corrupción. Dice Miguel Ángel. El chiste se cuenta solo. Pero se aceptan los comentarios. Pero es del mismo color. Oye, por cierto, el gato ya está otra vez en actividad. Ya, ya. Tiene un año para prepararse para el Mundial de Clubes. Sí, sí, sí. Que vaya calentando. Lo que vaya calentando. Parece broma. ¿Bromas? Renovado. Que qué, que se puede cruzar con el Real Madrid. Pena, pena. ¿Qué haría ahí? Ahí no, porque ahí habría dos árbitros. Uno, pérate para el Madrid. Pérate para la América. Ahí se cae el sistema. Exactamente. No lo olvídate. Entra un toque. El juego del siglo. Gracias, Tocayo. Eso no puede pasar, Olvido. Nosotros la pasamos muy bien. Te rompe la Matrix. José Ángel Jiménez, Pachuca, hoy se comen a las princesas de la América. Así sea. Eso me gustó. ¿Quién sabe? Bueno, Víctor Horta dice. Ese tal Esteban, güilo recalcitrante, sí es de merecimiento. Entonces, si es de merecimiento, entonces que vaya al Cruz Azul. Mejor equipo que el América en la actualidad. ¿Por qué Cruz Azul no merecería? No, cuando Cruz Azul gane algo, lo vamos a tomar en cuenta. Ya están por hacerlo. Ya están por hacerlo. Están a nada. Están a nada. Están a nada. Están muy cerca. Mira, nuestro amigo cervecero. Hola. Buenas noches. Bueno, acá buenos días. Estamos en cervezados, ¿no? Buenas noches. Exacto. Ese era para Crítica Récord. Buenas noches, de todas maneras. No, viene llegado. Viene llegado. Entiendan el mensaje, carajo. De verdad ustedes. Es que sí me hacen arrojar. Este, bueno, ahí está ya. Ahí está ya. Ya se armó. Y sí se va a armar. Porque la verdad que la nota saliendo del buen morning va a dar de qué hablar y va a generar un montón de revuelo. Lo van a ustedes a escuchar en todos lados y se generó desde aquí porque esa es la preocupación de Grupo Pachuca.